Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en Noticias S&N. Iniciamos en Bolivia. El destituido comandante del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, detenido esta noche tras comandar un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce, que fue repudiado por el gobierno dominicano y la comunidad internacional. Zúñiga fue capturado y conducido a un vehículo policial en las afueras de un cuartel militar luego de que un vehículo blindado y el apoyo de otros militares derrumbó el antiguo palacio de gobierno y amenazó con tomar el poder. Vamos a ver quién era o quién es el general golpista. Hablamos de Juan José Zúñiga, jefe del ejército del 1 de noviembre de 2022 al 25 de junio de este año. Destituido el martes tras advertir que las Fuerzas Armadas detendrían a Evo Morales si intenta repostularse a la presidencia. Según Morales, Zúñiga encabeza el grupo Pachacho que encabeza una campaña en su contra. Tras ser arrestado esta noche, la Fiscalía abrió una investigación penal sobre delitos de terrorismo, además almacenamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Tenemos cobertura de equipo esta noche. Comenzamos con Carla Mercado de nuestra Alianza Informativa, directo desde La Paz. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y desde La Paz, Bolivia, se han desarrollado diversas informaciones acá. Y es que justamente cerca de las 2 de la tarde hubo un intenso movimiento militar, el cual se ha trasladado a kilómetro cero, el centro político de nuestro país, es decir, a la Plaza Murilla. Y es que militares han rodeado todo este centro político, es decir, donde se encontraban también los ministros de Estado, viceministros, en Casa Grande del Pueblo, que es conjunto a Palacio de Gobierno, el Palacio Antiguo, justamente desde donde se gobernaba. Sin embargo, ha sido mucha tensión, han habido también gasificaciones. Tenemos entendido que ha habido también un herido de Balín durante algunos enfrentamientos que se ha suscitado con la policía militar y a algunos ciudadanos que pretendían retomar Plaza Murillo, dado que los militares sacaron completamente a todas las personas. Apenas dejaron justamente que los medios de comunicación se apuesten en este lugar para poder transmitir todo lo que estaba sucediendo. Y es que cerca a las cuatro de la tarde una tanqueta ha derrumbado una de las puertas principales del Palacio de Gobierno. Dentro de esa tanqueta se encontraba el general Zúñiga, que días antes ha dado unas declaraciones respecto a Evo Morales, que dijo que justamente él no podía ser candidato y de serlo ellos iban justamente a detenerlo. Sin embargo, estas declaraciones han causado conmoción. Se había anunciado también de que el general iba a ser destituido. Y es que tras conocerse eso, ha suscitado todo este movimiento militar acá esta tarde, acá en la ciudad de La Paz. Sin embargo, ya cerca a las cuatro y media, cinco, el presidente del estado, tras intentar dialogar con el general Zúñiga, ha posesionado un nuevo alto mando militar. Y es que el general que está ahora a cargo ha ordenado a las fuerzas que puedan salir justamente de Plaza Murillo y puedan volver a sus cuarteles y a sus regimientos, en los cuales ya se encontraban también acuartelados muchos de ellos. Ahora también, cerca a las siete de la noche, es que el viceministro de Gobierno, Aguilera, ha ido precisamente hasta el estado mayor, donde se encontraba el general Zúñiga, y lo ha detenido. Y nosotros nos encontramos precisamente acá en la puerta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en el lugar donde se traen a las personas aprendidas, y estamos a la espera justamente de que exista ya una conferencia de prensa y el informe oficial por parte del gobierno para conocer exactamente, por ejemplo, cuáles serían las causas y los hechos por los cuales se habría ya detenido al general Zúñiga y a otras cinco personas más en también el estado mayor. Esas son las informaciones y es todo lo que se ha podido desarrollar desde La Paz, Bolivia. Gracias, Carla Mercado. Carla, gracias. Tal y como adelantamos, República Dominicana se unió al rechazo internacional contra el intento de golpe contra el presidente boliviano Luis Arce. Wilkin de la Cruz nos tiene más. Durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Paraguay, el representante de República Dominicana, Rubén Celíe, expresó el respaldo del gobierno al presidente Luis Alberto Arce, quien este miércoles fue víctima de un intento de golpe de estado. Manifestamos nuestro rechazo a los intentos de interrumpir el orden democrático en Bolivia, esperando que ese intento de desacato aborte en beneficio del pueblo boliviano. La comunidad internacional inmediatamente se proclamó en contra del golpe de estado, es decir, que ese tipo de acciones parece que quedaron en el pasado. Mientras que a través de su red social Edge, el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez también condenó y repudió los sucesos militares registrados este miércoles en Bolivia, tratando de alterar el orden constitucional. El impacto es de sorpresa, porque hay que estar claro, no estamos en el siglo XX donde los golpes de estado de tipo militar eran tan frecuentes. El analista internacional Iván Gatón agregó que el atentado contra el orden democrático registrado en el país suramericano es una modalidad propia del pasado siglo XX y por eso es rechazada en la Carta Democrática de la OEA. Bueno, por eso la OEA inmediatamente, su secretario general se pronunció, es un instrumento jurídico que vincula a todos los países de la región a que se respete el orden democrático establecido. De acuerdo con el analista Gatón, Bolivia ha sido objeto de varios intentos de golpe de estado. El más reciente se registró en el año 2019 cuando Yanine Áñez asumió el poder tras varias semanas de protestas contra el entonces presidente Evo Morales, quien tuvo que renunciar al poder. El analista internacional Iván Gatón pronostica que habrá persecuciones contra los que estuvieron involucrados en el intento de golpe de estado. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.